Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el circuito de Barcelona o el circuito de Cataluña como quieran decirle que se acicala para recibir a la Fórmula 1 y bueno como sabemos el circuito normal barcelonés que como sabemos es la actual que está como la actual sede oficial del Gran Premio España en Fórmula 1 realiza obra de modernización en distintos puntos de este circuito y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el Gran Premio España de Fórmula 1 va a seguir celebrándose en el circuito de Barcelona o el circuito de Cataluña como quieran decirle conocido también como circuito Montmeló luego de cerrar los promotores un acuerdo con la empresa propietaria y promotora del Gran Circo o sea Liberty Media entre los múltiples puntos presentes en un acuerdo de este tipo donde en el que más pesa siempre es el financiero suelen incluirse otra otros de mejora y modernización del trazado a veces incluso propuesto por el mismísimo circuito como señal de buena fe en la mejora de las instalaciones a pesar de que este trazado fue inaugurado en el año 1991 sufrió con tantas obras que hacen que esté lejos de ser un trazado anticuado lo cual no quita que no existan siempre cosas que mejorar y bueno si en 2021 se renovó la conocida como curva de la Caixa que como sabemos lleva ese nombre por un banco que pertenece a Barcelona fusionando las dos variantes que en un momento dado se crearon tanto para la Fórmula 1 como para la MotoGP esta vez le llegó el turno a la curva número 4 como sabemos el trazado en sí no sufrirá ningún cambio pero sí lo hará la escapatoria en sí bueno porque está siendo ampliada alisando el terreno llevándose las protecciones a una mayor distancia la cual queda delimitada por un importante de nivel porque al otro lado se encuentra la subida de la Moreneta y la curva 9 lugar donde también se van a instalar algunas graderías para el público bueno aunque este no suele ser un lugar donde se acumulen los accidentes con el aumento de la velocidad media que se vino produciendo en los dos recientes años ante una salida de pista y pese a la grava presente era sencillo llegar a impactar contra las barreras algo que ahora se quiere evitar bueno el trazado no es la única zona que gozará de una mejora porque también se están produciendo obras en el paddock para mejorar la calidad de los servicios y que el circuito presente su mejor cara para coger las primeras pruebas de los monoplasas Fórmula 1 de 2022 en el que se inicia una nueva era y cuya fecha está acotada para los días 23, 24, 25 de febrero para el gran premio habrá que esperar hasta el día 22 de mayo lo que será la sexta competencia de la temporada y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao